Las amigas de Valeria las siguen recordando. Vale, recordarte la verdad que todos los días es una rutina porque creo que lo que más me cuesta al momento de hablar así de vos es el que mi vida sigue y vos no sos parte en esta tierra al menos. Y es tan lindo recordar las cosas que pasamos juntas porque fueron tantas que te vuelven otra vez a mí cada vez que recuerdo los viajes o por ahí una de las mejores etapas de mi vida que fue el secundario o cuando éramos chicas que éramos tan felices. Revivir esos momentos me hace tenerte acá y eso es lo que me gusta y es lo que quiero hacerlo hoy. Recordar esos viajes como vacaciones de verano, miramar, que tuvimos tantas aventuras y tratábamos de manejarnos solas y cada vez que lo hacíamos nos perdíamos. O sea, teníamos un poco poder de orientación increíble, nos terminábamos perdiendo, siempre terminábamos comprando más las cosas, siempre pensábamos en no gastar mucho y terminábamos gastando el doble y después nos arrepentíamos de lo que comprábamos. O esas cosas de tener ideas y hacerlas, de ejecutarlas y eso yo nunca fui una persona muy directa a la hora de manejarme y con vos lo que se nos ocurría lo hacíamos y era algo que siempre me gustó de mí junto con vos. Las ideas que teníamos, las ideas que teníamos, lo que se nos ocurría nos mandábamos y en los viajes era donde más se notaba, era si vamos a tal lado, volvamos porque vos tenías esa seguridad y esa alegría y siempre conseguías lo que querías pero nunca lo imponías. Siempre con sonrisa y pedidos lograbas lo que querías. Te quiero mucho, te extraño y bueno, qué más decir si el dolor y el duelo es para toda la vida pero se puede y se sigue porque vos estás con nosotros, a pesar de todo estás con nosotros.